La Policía del Sexto Distrito de La Dorada, el Área de Prevención y Educación Ciudadana, Grupo de Auxiliares de Policía Cívica Infantil y Juvenil y con el apoyo de Tránsito Municipal, llevaron a cabo una campaña denominada El Delito También Anda Sobre Ruedas. Su función es crear conciencia sobre conductores de motocicletas, sobre la importancia de prevenir casos de hurto de estos vehículos. La actividad que se desarrolló en el centro y la zona norte de la localidad fue bien recibida por la comunidad que escuchó atenta a las diferentes recomendaciones. Hay recomendaciones que se les entregó mediante unos volantes, los cuales dicen a grosso modo todas las estrategias que pueden adquirir los conductores para evitar el hurto a motocicletas. Por ejemplo, no dejar las llaves pegadas al vehículo, no dejar la motocicleta encendida porque hemos visto conductores que es que voy a comprar en la tienda y dejan la motocicleta encendida, viene el dueño de lo ajeno y se llevó su motocicleta y no se dieron ni cuenta. Parquear las motos en sitios autorizados, no dejarlas por ahí tiradas en andenes o en sitios desolados porque esto genera o es una causa facilitadora para el delito. Entonces esta campaña se llevó en el sector centro de la ciudad y en el sector norte barrio Las Ferias con el fin de beneficiar a toda esta comunidad que de una u otra manera han sido afectados en cuanto a este flagelo. La intendente libanés Arias resalta la labor realizada por la cívica infantil y juvenil, pues evidenciar que esta comunidad se interesa por las diferentes problemáticas de la localidad genera cierta confianza entre la comunidad y se llega a adquirir una responsabilidad como ciudadanos que es aplicada en todas las facetas relacionadas al hurto en sus diferentes modalidades. Obviamente las campañas se van desplegando en diferentes puntos del municipio y con diferentes temas en prevención a los delitos. Ejemplo, en el sector bancario también realizamos una campaña en prevención al fleteo denominada Regálale un minuto a la seguridad, porque a veces nos preocupamos en tantos quehaceres, no nos preocupamos o no nos importamos en cómo llevo mi bolso, si cerré la cremallera, voy al banco, a quién le dije qué cantidad de dinero iba a retirar. Entonces mediante las carteleras y la entrega a volantes también estuvimos allí en el sector bancario para prevenir el hurto a personas. Gracias.